Luego de la serie de sismos registrados al noreste del estado de Durango, cercanos a la presa Lázaro Cárdenas, conocida como El Palmito, la Comisión Nacional del Agua envió personal especializado para realizar una revisión minuciosa para descartar afectaciones que en apariencia no existen. El primer movimiento telúrico registrado en el estado de Durango se presentó de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional el jueves a la 1.42 de la tarde con una magnitud de 4.2 grados en Santiago Papasquiaro. Y en lo que va de este viernes se han presentado dos sismos más. La comisión informó que el personal especializado se trasladó hasta la presa Lázaro Cárdenas, ubicada en los municipios de Inde y El Oro, para realizar una revisión a fondo. La revisión se da también a solicitud del director de Organismo de Cuencas Centrales del Norte de la Conagua, que tomó protesta apenas este 1 de noviembre, Óscar Gutiérrez Santana. Se informó que dentro de los primeros reportes se descartaron afectaciones, así como problemas en el funcionamiento.